Solicita el formulario de inscripción y requisitos en nuestras redes sociales. Pymes Chaco. O acercate personalmente en Avenida Sarmiento 167, Sainz Peña. Chaco. Gobierno de todos. Radio Provincia. Por inspiración. Radio Provincia. 101.5 Estamos reviviendo la fase preliminar de la Copa Argentina. Boca Unidos 1 a 0. Un gol de Ariel Morales a los 5 minutos del segundo tiempo. ¿Cómo está el partido entre Forever y Sarmiento, chicos? Tomamos contacto con ustedes. Señores, arranca entonces el segundo tiempo en marcha de Forever 1. Sarmiento 0 aquí. Haciendo el aguante al negro de resistencia. Haciendo el aguante al decano que hoy gana 2 a 1. Aguante el negro. Alentando acá desde Villa Facundo. Saludos. Seguimos con ustedes, chicos. Bien, los mensajes de la gente cuando acá se... ¡Uh! La trompada que metió Gauto, eh. ¡Uy! La trompada que metió Gauto. Si lo vio Córdoba lo va a echar, eh. Se va, se va, se va Gauto. ¡Eragaona! Parece boxeo esto, no fútbol. Una pena. 39. Falta largo pelotazo de Rodríguez. Falta. Topetazo de Córdoba. Regulando energías, diría. Le alcanza para quedarse con el triunfo y la clasificación en los 32 agos de final. Bueno, a ver. Va a expulsar a alguien. A un colaborador. De Valdés. También saca. Acá se le mete el viandazo. 51. La busca Oviedo. La aguantada. Marca Oviedo. Con falta, dice Córdoba. Y se va Oviedo. Se va Oviedo, Oscar. Amor Estado. Y expulsado Oviedo. Que le dice de todo. Al árbitro. Sarmiento se queda. Con dos menos. A 30 segundos la hora. Y si no pasa nada raro. Forever avanza en la Copa Argentina. Y Forever a pensar en Estudiante de Río. El número 10 falló en esta. Y sobre el final, Forever festeja y celebra. Y ahora lo expulsan a Parera. Lo de Chaparera. Lo de Chaparera. Está en el banco de suplentes. Lo quiere abocar al árbitro. Lo de Chaparera. El tiro libre y se termina. Ahí va a avanzar en esta Copa Argentina. Ahí la tiene Milton. La aguantada. Viene para Medina. Falta. Señoras y señores. Final, 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 final. Bueno, Forever ganó, Forever ganó el negro. ¡Chau! ¡Chau! ¡Coffo Forever avanza en la Copa Argentina! Y derrota a Sarmiento, a su clásico rival. Lo deja en el camino. Y avanza a los 32 de final. Jugará ante Estudiante de Río Cuarto. Le bastó el gol de Santa Cruz. El tema es que a los 5 minutos del segundo tiempo se quedó con un hombre menos. La tonta expulsión de Gauto González. La inmadura reacción del delantero. Hizo que un partido que ya lo tenía 1-0 abajo se pusiera mucho más cuesta arriba. A partir de allí, ¿qué hizo Forever? Manejar el balón. Ser el...